El Chupo Si de entrada no mamá, dale un huachazo y che te atajas con el gavilar Y sobre el pucho la mascada, con huesita aracho ya le acomodas No aletes tu brazo al cambiar de mano Chaque, che gente te puede nicar, de las puñas la tenes que sacarte Y a los puntazos debes cuerpear Para acá ven tu facón simbreando de costillas Que no te entien un hachazo ni que tenga en tu costilla Si te tiran con un chumbo de todo te revolcaste Hasta de no darle la vida pa' que te van a acertar Si hasta el más cobarde se suele agrandar Y el más corajudo suele disparar No hay dicho amigo, enemigo, chico Y a nadie vayas que a facilitar Respetale bien a la autoridad Pero no, pues che gente te deje arrea Explícale bien tu brazo al sol Sin perder los estribos le vas a ganar Música Música